Sí, bueno, yo soy el papá de Valentina, seguimos pidiendo por la guardia pediátrica y junto con el ALSEC, la idea era poner la bici en la plaza 25 de Mayo, en la Calecita, donde ellos están siempre funcionando, hace años, y bueno, eso fue conjuntamente una decisión, también pusimos la bici de Valen, porque yo la tuve guardada mucho tiempo y creo que no era la mejor manera de recordarla, creo que la mejor manera era que esté en la plaza central, que la disfruten los chicos y de paso hacer un poco de memoria y seguir reclamando de una manera respetable, pacífica, el pedido de la guardia pediátrica, que creo que nos hace mucha falta en la zona, debido a que todo el norte de Santa Fe depende del Hospital de Reconquista, así que, bueno, se puso la bici, la idea es hacer un evento para el Día del Niño, lo estamos programando todavía eso, estamos tratando de organizarnos con varias instituciones que me vienen acompañando y con todo un grupo de trabajo que me ayuda y me sigue palanqueando para que de una vez por todas la guardia pediátrica en el Hospital de Reconquista sea una realidad. Así que creo que está bueno, es una manera de... Algo distinto. Algo distinto, seguir reclamando, seguir pidiendo por una salud de calidad para el norte de Santa Fe y es una manera de liberar, de liberarte porque uno, después que pierde un hijo, tiene un tiempo de duelo, a algunos les lleva muy poco tiempo, a otros más, pero es una manera de seguir. Y creo que la mejor manera de recordar a Valentina es que tenga su bici en la Plaza 25 de Mayo, en la Calecita, donde ella disfrutó tanto tiempo, hoy en día está la bici de ella para que... ¿Ya está en funcionamiento? Sí, 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 ya está, ya está en la Calecita, así que los chicos que vayan van a poder disfrutar de la bici de Valen que tan feliz la hizo a ella. Bueno, y respecto al tema de la guardia pediátrica, este reclamo histórico que venía haciendo, ¿hay alguna novedad? Y nosotros seguimos pidiendo por los diferentes consejos de liberante y todo, que de una vez por todas se haga la guardia pediátrica, las resoluciones ya me vienen acompañando varios consejos de la zona, casi todos vienen pidiendo y reclamando por la guardia. Yo tengo una entrevista con la ministra que estoy esperando que me llame para ir y ver cómo podemos encarar y cómo darle un corte definitivo y que de una vez por todas la guardia pediátrica sea una realidad en la zona.